¿Por qué no creo en los límites? Porque lo más extremo es lo más auténtico y porque así mi tiempo es libre. Nuevo Nissan Navara vive intensamente. Gases. A mí se me acumulan, la barriga se me hincha y la ropa me aprieta. Cuando los gases me molestan, tomo dos comprimidos de aerorred y noto cómo desaparecen. Entre nosotras, aliviar los gases está en tus manos, con aerorred comprimidos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte el farmacéutico. La vida pasa aún más rápido que el nuevo Río 10, el de 110 caballos. ¿Qué? Nuevo Kia Río desde 9.799 euros. Disfrútate. Este verano el país es para toda la familia. Consigue los lunes un puzzle, los martes pasatiempos y los miércoles un cuaderno con pinturas de colores. Este domingo el puzzle de Dani Pedrosa, gratis con el país. Pues mira, estoy separada, tengo una hija y entre eso y mi sueldo tengo poco dinero ahorrado. Pero ese poco lo quería rentabilizar. Y un día una compañera, pues un día en el coche se lo comenté. Chica, para eso te recomiendo ING Direct. Puebalo. Ahora sí que veo crecer mis ahorros. Ser cliente de ING Direct está lleno de ventajas. Si aún no lo eres, contrata ya el nuevo depósito a un mes al 6% Taisen y límite de cantidad. Llama al 901-020-200. ING Direct, tu otro banco y cada día el de más gente. Llega la operación verano de Direct Seguros, el ahorro más directo. Contrate el seguro de su coche ya y ahorrese ahora hasta 500 euros. Ahí me anda. ¿Direct Seguros? Infórmese de la operación verano en el 902-4747-47. Direct Seguros, para ahorrar, siga la flecha. El hombre, la razón pura, inteligencia privilegiada. Pero luego disfruta simplemente viendo su coche impecablemente aparcado. O inventándose las canciones en inglés. O con cualquier degustación gratuita. Está claro, al final la auténtica felicidad reside en esas pequeñas cosas. Como estar disfrutando del sabor de una MAU 5 estrellas con los amigos. ¿No es glorioso? MAU, un sabor de 5 estrellas. Llega la revolución en desnatados. Llega un Vitalinia más eficaz. El nuevo Vitalinia con Saciactif. Una exclusiva mezcla de ingredientes naturales. Desarrollada por Danone, que ayuda a calmar el apetito. Con 0% de materia grasa, nuevo Vitalinia con Saciactif. Buenísimo. La revolución en desnatados. Porque mi cuerpo es único. Nuevo Vitalinia con Saciactif. ¡Loki! ¡Encuentra la máscara! Por fin este verano, el regreso más esperado. La Máscara 2. Increíble. Galleta. Prueba las nuevas Danet Sabor Galleta. Disfrutarás como un campeón. La película del verano es el videojuego del año. Desata el poder de los cuatro. Los Cuatro Fantásticos. El videojuego. Ahora Movistar te ofrece en exclusiva el videojuego de Los Cuatro Fantásticos. Entra en Emoción y descárgatelo. Nueva Fombella Sensación. ¿Quieres un refresco más sano? ¡Que sí! Ahora nuevo sabor limón, más refrescante. Nueva Fombella Sensación. El refresco de Fombella. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere. Sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. A veces no sé quién es más niño de los dos. Pero es que no puedo evitarlo. ¡Ay, mi espalda! Suerte que tengo Aspirina Plus. Laboratorios Bayer ha desarrollado Aspirina Plus con una fórmula específica contra el dolor muscular y de espalda. Contra el dolor muscular, Aspirina Plus. Funciona. Es de Bayer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Quién me depila divinamente? Taki Cera Divina. La depilación profesional sin bandas en tu hogar. Con Taki, más suave, más fácil. La energía mueve nuestra vida. Bajando la potencia del aire acondicionado, conseguiremos que dure muchas vidas más. Fibra Due de Cuétara, la única galleta con fibra y elecarnitina. Una sustancia natural que te ayuda a transformar tus grasas en energía. Fibra Due, con el sabor de Cuétara de siempre. Bienvenidos una semana más a Cada Vuelta. Tú te has colocado hoy, ¿verdad? Pues vamos a jugar a la ruleta. Veamos qué te depara la suerte. ¿Lisas? ¿Ploya? ¿Vómito? Con la colaboración de Radiotelevisión Española. Incluso desde muy cerca el color de tu pelo debería ser natural. Por eso la fórmula Juice for Men con tecnología XBI actúa solo sobre las canas cubriéndolas con tonos similares a tu propio color natural. En cinco minutos tu pelo rejuvenece y recupera un aspecto natural. Por muy cerca que ella esté, Juice for Men te rejuvenece. Vuestros Danonino. Clava palitos en tus Danonino Petit Chuis. Congélalos y, arriba, arriba, consigue tus palitos con el nuevo pack de 12. Danonino Petit Chuis. Tómatelo. Helado. Hola, soy Julián Sarado y les invito a levantarse cada mañana con la primera información independiente. España a las 6, a las 7 y a las 8 en Radio Nacional de España. Radio Nacional de España. Contamos todos. Corporación Dermoestética, con su avanzada tecnología láser para la eliminación de manchas y arrugas, ha rejuvenecido la cara, las manos, la piel de muchas mujeres en toda Europa. Tú también puedes sentirte mejor. Llama a Corporación Dermoestética, la compañía médicoestética más avanzada de Europa. Menuda máquina. Si estás hecho una máquina, necesitas el mejor combustible. ¿Qué máquina? Jospor, con fósforo, magnesio y calcio. Jospor, tu combustible. Aunque sus manchas son iguales, el nuevo Micolor Gel, colores sólidos, consigue una protección superior para los colores de la ropa. Nuevo Micolor Gel, colores intensos como nuevos. Y con el nuevo Micolor Fresh Magic, frescor duradero en toda tu ropa. Calidad Henkel. Hola. Abre la puerta un mundo oscuro de rituales y brujería. La llave del mal. Ahora, solo en The Phone House, tu Siemens SF65 a 59 euros si te cambias a amena y además 40 euros de descuento si nos traes tu viejo móvil. Solo en The Phone House. Espera, ¿por qué no pruebas el nuevo Bernal Cielo Azul? Pero si el mío ya me gusta. Si lo hueles, seguro que te convence. A ver. ¡Qué fragancia! Y qué suavidad. ¿Qué opinas? Tenías razón, me lo llevo. Nuevo Bernal Cielo Azul, la fragancia marca la diferencia. Calidad Henkel. Ahora en Fotoprix, la cámara de bolsillo más premiada por solo 289 euros. Canon Exus 40, ahora en Fotoprix. El Quijote de Miguel de Cervantes, edición especial de Televisión Española en DVD para conmemorar su cuarto centenario, con Fernando Rey. Alfredo Landa, la mejor adaptación con guión de Camilo José Tela. Una obra genial, imprescindible en nuestra cultura. Celebre este acontecimiento por un precio muy especial, 9,95 euros. ¡Llega el nuevo Danao! Mucho, pero que mucho más refrescante. Mójate de vitaminas. Mójate de calcio. Mójate de vida. Nuevo Danao. Mójate de vida. He portado este vinagre. No me gusta que tengas tan poca casa. Balsámico de moda en Aborges. Si te gusta el vinagre, te sorprendrá. Si no, te encantará. Antes de nacer, la energía ya nos acompaña. Después es nuestra forma de avanzar. Tan imprescindible como valiosa. Un bien escaso que puede agotarse y debemos compartir. La energía mueve nuestra vida. Haz un buen uso de ella para que dure muchas vidas más. Ahorra energía. Energía para todos. Energía para siempre. Soy la cabrucita roja y voy a casa de mi abuela. Buenas noches. Son las cuatro y cuarto de la mañana. ¡No! No te pedimos nada que no sepas hacer. Muévete sin ruido. Ayuntamiento de Barcelona. Cuando te han quitado todo. ¡No! El corazón grita venganza. La defensa personal no es un crimen. Jeremy Aydons. Lo que querían era dinero. El cuarto ángel. Mañana por la noche. Estreno en la primera. En un mundo dominado por el precio por minuto, el verano del 2005, una marca hizo historia. Decidió que hasta el 23 de diciembre de 2005, entre sus clientes se pagara solo la primera llamada del día y no más. Lo llamaron una y no más. La marca fue Amena. Yo pago una llamada al día y no más. El resto de las llamadas a cero euros. Eso es historia. De nuevo, Amena hace historia. Apúntate en el 470. Este verano serás irresistible. Al comprar tu McMenu Summer Collection un cinturón de regalo. Si no eres de Amena, vente ya. Paga una y no más y llévate este Sony Ericsson por 49 euros. Haz historia. Si te llevan de viaje y no quieres marearte, Biodramina y disfruta el viaje. Y ahora, para tus hijos, Biodramina infantil con sabor a fresa. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Nuevo Calia Oximax manchas resecas. Las manchas más resecas ya no son un problema con el nuevo Calia Oximax. Veamos lo que ocurre en su lavadora y para hacerlo todavía más difícil, tiramos tinta. Añadimos un cacito de Calia Oximax. Removemos y la mancha se ha ido. Estas camisetas tienen manchas resecas de hierba, huevo, rotulador y cola. A la izquierda añadimos otro producto con oxígeno y a la derecha Calia Oximax. Las sumergimos hasta la mitad y mira, las manchas solo han desaparecido con Calia Oximax. Añade siempre un cacito en cada lavado y olvídate de la suciedad y las manchas. Nuevo Calia Oximax manchas resecas. Confía en el rosa y adiós manchas. ¡Uy, chipirones! Llega los chipirones y los trae Pescanova. Recién pescados. Los limpia, los trocea, los enharina o los reboza el huevo. Tú solo tienes que darles en casa el último toque. ¡Uy, chipirones! Auténticos chipirones Pescanova, para disfrutar. Yo conocí ING Direct por la publicidad. Vi que tenía alta rentabilidad, probé y me quedé enganchado. Y luego me preguntaron mi hijo y mi hermano. Me dijo, míralo que no tiene comisiones. Me animé y efectivamente da más por mi dinero. Ser cliente de ING Direct está lleno de ventajas. Si aún no lo eres, contrata ya el nuevo depósito a un mes al 6% TAY sin límite de cantidad. Llama al 901-020-200. ING Direct, tu otro banco y cada día el de más gente. Ahora con Vodafone puedes llegar a tener 30 millones de amigos y hablar con ellos por un céntimo minuto. Y para siempre. Vente a Vodafone antes del 31 de agosto y habla con todos los Vodafone y fijos del país por un céntimo minuto para siempre. La vida es móvil. Móvil es Vodafone. Vodafone.